Buenas noches Antonio Niña, ¿qué es eso? ¡Ay, Dios mío, un oso! Tranquilito Antonio, que es mi hermano oso Como la película de Disney Socorro, pero niña, ¿tú de dónde has sacado eso? Del zoológico Está muy triste el Jackinuca Míralo, que me está mirando muy malamente, hombre Concha, saca eso de aquí Tranquilito, Jackinuca, no te pongas nerviosito ¿Querés que te caliente un poquito? Oso, tranquilito Tranquilícate, hombre Si yo estoy muy malo Si yo tengo un bubar sabor Yo sé muy mal ¡Hostia! ¿Pero esto qué es? Niña, llama a la policía, anda Llama a la policía al guardabosque o lo que sea, pero llámalo ya ¡Una mierda pa' ti, Carby! Eso te pasa por no comprarme el iPhone Así que te mate, perro ¡Ah, ya! Pero niña, no te vayas ¡Margarita! ¡Margarita! ¡Hombre, no te quieres! ¡Actorio! ¡Cállate durmiendo! ¡Actorio! ¡Actorio! Gracias por ver el video.